Hola a todos, quiero hablarles de la película que estoy esperando el año que entra, no, no es de Marvel, no es de DC, es Rocky 9 o Creed 3 como prefieran llamarle, la verdad soy muy fan de toda esta historia que se generó a partir de Rocky hace ya varias décadas y como ustedes saben aquí se creó ya una de las tantas secuelas, esta la va a dirigir Michael B. Jordan, ya salió el trailer y la verdad me llamó mucho la atención, si lo han visto, la verdad yo siento que me recuerda mucho a Rocky 3, explicarles por qué, porque ahora es este personaje todo afortunado que ya es campeón, que es legendario y es retado por alguien del barrio, alguien que todavía tiene el ojo del tigre, en este caso Lang, interpretado por Mr. T y este, ahora estamos viendo que el personaje de Michael Jordan Creed se encuentra con alguien de su pasado, como ustedes recordarán en la 1 a él lo sacan de una especie de correccional porque se había metido en problemas, lo adoptan, este, lo crían bien para que pues pueda ser este, una persona con varias posibilidades, oportunidades en el futuro, estudia en la universidad, luego además entrena a box, etc, etc, o sea tiene muchas ventajas que muchos seres humanos de repente ya no tienen y se topa con un amigo que también fue a la correccional, es más al que detuvieron con él, lo trae con él, lo trae con él, lo lleva al gimnasio y de repente tienen un pleito y su amigo quiere el campeonato y esto convierte a esta antigua amistad en un, pues en una amistad, que obvio verdad, y esto pues va a estar bastante interesante, yo creo que va a ser una gran pelea y también ya se comenta que va a ser una cuestión más íntima, va a ser más introspectiva de Creed, algo que no habían podido ser las otras, que sí tenía varias cosas interesantes, pero creo que sí faltaba más meterse a los interiores del personaje, espero que funcione porque sí soy fan de la saga y pues bueno, siempre hay que decirle lo mejor a los nuevos directores, a los directores jóvenes y es un tipo que la ha trabajado bastante bien, tanto con Creed como con el King Monger, ha hecho trabajos bastante interesantes, espero verla, díganme sus opiniones, estamos al pendiente.